Música Bueno, pues gracias por venir a esta rueda de prensa que nos hemos visto desde Izquierda Unida obligados a convocar a raíz de unas declaraciones de la semana pasada del señor Ruiz Amenara, nuestro alcalde. Declaraciones que no nos dejan de sorprender y que no hacen otra cosa que significar ese nerviosismo y esa desesperación del equipo de gobierno y en especial del señor alcalde, ¿no? Que está viendo como elecciones tras elecciones no encuentra la manera de evitar pues esa sangría de pérdida de votos que está haciendo que más y más se vaya alejando de la ciudadanía palmeña. Y iremos yendo punto por punto, mejor dicho, mentira tras mentira. Iremos desmontando y aclarando algunas acusaciones que el señor alcalde pues vertió sobre nuestro grupo político y sobre miembros de Izquierda Unida local. En primer lugar, nos gustaría aclarar que en ningún momento desde Izquierda Unida hemos atacado a la institución ni mucho menos a ningún trabajador. Nuestras acusaciones siempre han ido dirigidas a la manera de hacer, de qué hacer de este equipo de gobierno y sobre todo recordarle al señor alcalde que todos los grupos políticos somos institución, todos formamos parte de esta institución, seamos parte o no del equipo de gobierno. Aquí cada uno es libre de representar a esta institución como mejor considere por el bien de los ciudadanos palmeños y palmeñas. No se puede salir un día hablando en la radio de transparencia, de defensa de institución y al día siguiente salir difamando de los partidos que son parte de esta institución y que tanto defiende usted y que lo único que hemos hecho en todo momento, al menos desde Izquierda Unida, ha sido pedir explicaciones sobre algunos hechos puntuales que afectan a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, porque le recordamos a este equipo de gobierno y al señor alcalde que somos oposición y nuestro trabajo es ese, preguntar y cualquier duda y esclarecer cualquier situación que creamos importante porque afecte a los palmeños y palmeñas. Tampoco se nos puede acusar de no hacer oposición, como hemos dicho, y yo creo que lo mejor que puede hacer el señor alcalde para este pueblo es que haga un ejercicio también que siempre es bueno y tanto que nos pide a nosotros que le haga un ejercicio importante de autocrítica, que se dé cuenta que usted no sabe gobernar en minoría. Desde que empezó la legislatura, pues ha ido intentando pactar con unos, con otros, perdiendo la confianza de todos los grupos de la oposición para acabar en manos del Partido Popular, que es lo que ha acabado haciendo. Nosotros siempre le recordamos que hemos estado en el mismo sitio, a la izquierda del Partido Socialista. Por lo tanto, recordarle que vamos a estar, como siempre, cerca de los palmeños y de las palmeñas y que, por eso, precisamente, cada día Izquierda Unida es más alternativa para este pueblo. Sin alargarme más, decir que en esta rueda de prensa nos acompañan también nuestro recientemente elegido coordinador local, Francisco Fernández Santiago, un coordinador local, digo, recientemente elegido por unanimidad por su asamblea, y también nuestro concejal Manuel Romero y miembro también responsable del Mundo del Trabajo en nuestra asamblea local, porque ambos fueron aludidos en esa rueda de prensa del pasado jueves y tanto unos como otros nos van a aclarar algunos aspectos que se hablaron en dicha rueda de prensa. Nada más. Gracias. Muy bien. Por alusión, como decía Ana. Como ya sabéis, el alcalde se presentó el jueves pasado en una rueda de prensa diciendo que se había obligado a aparecer para defender a la institución de lo que él considera de que estaba siendo agredida, que estaba siendo desprestigiada y demás. Y para eso, los dos temas que trae, los dos temas que trae para defender a la institución resulta de que están desarrollados en el ámbito laboral y personal de un trabajador que no tiene ni ha tenido nunca que ver con la institución ni la local ni ninguna otra. Bueno, bien. Y empezamos con el primer tema. O sea, con el primer tema que este alcalde pretende defender a la institución. Dice que el trabajador del punto limpio ha sido sancionado por una falta por haberse llevado, por haber sacado, esas fueron sus palabras, por haber sacado cosas del punto limpio. Muy bien. Dice eso. Lo que no dice, lo que no dice, y para eso estoy yo, para decirlo, es que la sanción que se le pone a ese trabajador por falta, por una falta, como ya he dicho, es la mínima. O sea, de las varias sanciones que se pueden aplicar en estos casos, la que se le aplica a este trabajador es la mínima. No hay otra más pequeña, la mínima. Fijaos ustedes la importancia que tiene este tema. Pero además, tampoco dice, y para eso estoy yo, para decirlo, que el trabajador, después de esa situación que se dio hace ya más de dos años, que no sé por qué lo saca a renunciar ahora, si ha tenido ya tiempo para decirlo, si tenía tanta gana de decirlo, fijaros, en más de dos años la ocasión que habrá tenido este hombre. Pues bueno, no, viene y lo dice ahora. Pero no dice, y a lo que me quería referir, es que el trabajador, después de esa situación, continuó trabajando en el punto limpio durante más de un año. Más de un año. O sea, la empresa no solamente le pide al trabajador por este tema, sino que además ni siquiera le abre un simple expediente. Nada. El trabajador deja de trabajar en el punto limpio cuando la nueva concesionaria, empresa Charamucca, se hace cargo al año y pico siguiente de la gestión del punto limpio. ¿Eh? Hasta ahí está claro, ¿no? O sea, a ver dónde vea aquí el alcalde una amenaza, una agresión de prestigio de la institución cuando dicho que el trabajador en aquellos tiempos ni era el coordinador de Izquierda Unida, era Francisco Fernández de Santiago, no era ni el coordinador de Izquierda Unida, ni además representaba, ni ha representado nunca a una institución. Arregló seguido el segundo tema por el que él se ve obligado a defender a la institución. También es otra cuestión que está desarrollada en el ámbito personal y laboral del mismo trabajador, el trabajador del punto limpio. Y él dice, el trabajador del punto limpio, el coordinador de Izquierda Unida. O sea, como, dando a entender, pues tampoco en esa ocasión el trabajador era el coordinador de Izquierda Unida. Mirad, tengo aquí la comunicación por escrito de la empresa, de la empresa, el comunicado por escrito de la empresa, ¿eh? Es muy breve, voy a dar lectura, esto se lleva un poco tiempo en decirlo, para que veáis lo que la empresa le comunica al trabajador antes de que la nueva concesionaria se haga cargo de la gestión del punto limpio. Mirad, perdón, sírvase la presente para comunicarle que con fecha 31 de enero de 2013 cesará usted de prestar servicio en esta empresa con motivo de la finalización del contrato que la empresa CEPACONTEN S.A. tiene suscrito con el Ayuntamiento de Palma del Río para la gestión del punto limpio de dicha localidad. Siendo usted subrogable, de acuerdo con la normativa laboral vigente, a partir del día 1 de febrero del 2013 pasará usted a estar adscrito a la nueva titular del servicio Charamusca Movimiento de Terra y Excapaciones SL. Esa es la comunicación que la empresa le hace al trabajador. Pues bien, para ir explicando el tema este, tengo que decir que ese día, el día que esta empresa se hace cargo del punto limpio, yo entiendo, entiendo por este comunicado que yo ya pertenezco a la empresa Charamusca. Y cuando voy a mi puesto de trabajo, me encuentro que ese puesto de trabajo está ya ocupado por otro trabajador. ¿Sí? Claro, pregunto qué está pasando y tal. Y la respuesta que obtengo por parte de la empresa Charamusca es que yo ya no trabajo allí y que además no se siente obligado a la subrogación del trabajador porque esa condición no venía en el pliego de condiciones del Ayuntamiento de Palma del Río cuando él accedió al concurso. Muy bien. La respuesta que recibo por parte del Ayuntamiento es que ellos no estaban obligados a ponerlo en el pliego de condiciones porque resulta que no estaban obligados. Y como estaban obligados, pues simplemente no ponen esa condición. Fijaros la situación. O sea, yo me encuentro en mitad de un vacío legal. O sea, ni estoy despedido por mi empresa, ni estoy contratado por la otra, ni el Ayuntamiento quiere saber absolutamente nada del tema. Fijaros la situación. Claro, te encuentro en un vacío legal. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Pues ponerse en manos de uno abogado y atajar el tema. Es lo normal, ¿no? Es lo lógico. Pues eso es lo que hace el trabajador. Pero el alcalde, cuando se refiere a este tema, dice que Francisco Fernández Santiago, coordinador de Izquierda Unida, le pone una demanda al Ayuntamiento para haber perdido su puesto de trabajo y demás. Mira, eso no es verdad. Eso así, dicho así, eso no es verdad. Porque aquí tengo, además, él, de una manera muy astuta, pero muy infantil, muy astuta, pero muy infantil, resulta de que mezcla el tema de la demanda del trabajador del punto limpio con el tema de la subrogación, no sé qué, no sé cuánto, cuando el trabajador ni siquiera se plantea el tema de la subrogación. Y mirad, está la sentencia, la que él mismo enseñó la rueda de prensa, es la misma. Y dice, antecedentes de hechos. Primero, el 24 de entre el 2013, se presentó demanda solicitando una sentencia por la que se declare la nulidad o subsidiariamente la improcedencia del despido de que ha sido objeto, la doctora dice, y se condene a las empresas demandadas conforme a los pronunciamientos legales establecidos. Es decir, lo que, en resumidas cuentas, lo que se está presentando es una demanda por despido improcedente. Eso es lo que presenta el trabajador del punto limpio. Una demanda por despido improcedente. Está claro, ¿no? Bueno, y está claro también de que es una cuestión que está desarrollada en el ámbito personal y laboral de un trabajador. Pues claro que el trabajador tiene que presentar una demanda. Que él quería al alcalde, que me estuviera asquerdo, que no hiciera nada. Que no reclamara mi derecho como trabajador. Hay que ser bastante torpe para eso, ¿no? Mirad, resulta de que cuando me pongo a mano del abogado, que me aconseja, que me aconseja cómo hay que hacer las cosas, lo llame usted el experto en derecho laboral. Y yo hago lo que dice el abogado. Y cuando yo le digo al abogado contra quién hay que poner la demanda, me dice, pues mire usted, como hay tres partes implicadas y ninguna de las tres partes quiere saber nada del tema, pues lo que procede es denunciar a las tres partes. Y ahora la jueza, o el juez, que en este caso fue la jueza, que decida lo que hay que hacer. Y eso es lo que hizo la jueza. Decidí que esta es la sentencia y veréis lo que dice en el fallo. El fallo. Dice fallo que estimado parcialmente en su petición subsidiaria la demanda formulada por don Francisco Fernández Santiago, debo de declarar y declaró que el cese del actor acordado por la empresa CEPA con TNSL, con efecto del 3 del 2 de 2013, se califica como despido improcedente. Ese es el fallo de la jueza. Sin embargo, el alcalde cuando se refiere a este tema, lo que dice es que el trabajador del punto limpio le puso una demanda al ayuntamiento y el ayuntamiento, como no fue condenado, pues el juicio lo ha ganado el ayuntamiento. Mirad, si como hemos visto antes, yo me encontraba en un vacío legal, no podía cobrar despido porque no estaba despedido, no tenía derecho a absolutamente nada y la jueza falla de que es un despido improcedente, quien gana el juicio es el trabajador, ¿no? Yo creo que es así de sencillo. Quien gana el juicio es el trabajador, no es el ayuntamiento y que él perdone por eso. Bien, yo sé que al alcalde no le gustan estas cosas, ni le gustó el tema que hablábamos anteriormente, ni le gusta esto. Pero bueno, a mí sí me gustó, porque yo me he tirado un año y pico, casi catorce o quince meses, sin tener un ingreso en mi casa. Eso en la casa de la familia de un trabajador, eso es un golpe durísimo. Eso es durante más de un año sin un ingreso, hasta que ha salido la sentencia. Yo sé que a él no le gusta, pero claro, a mí sí, yo estoy contento. Porque gracias a eso ahora puedo sacar a mi familia por antes. Muy bien. Dos temas. Esos dos temas son por los que él considera que tiene que salir a defender el prestigio de la institución. Pero ¿qué tiene que ver la institución con esto? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me puede decir qué relación tiene esto con la institución? Por favor. Pero es más, se permite el lujo de recomendarle a Izquierda Unida que barra su casa. Manda cojones con estas dos cositas. Con dos cositas. Pero mirá, con el historial que tiene el Partido Socialista de Corrutela, precisamente, Izquierda Unida barra su casa. Empezando por el caso de Pilesa, financiación ilegal del PSOE. Donde hubo ocho condenados y al menos siete con condena de prisión. El caso AVE de Andalucía. Una socialista con condena de prisión. Sigo. Caso Juan Guerra, que también fue muy conocido. Por delito fiscal y también con condena de prisión. Y por no hablar, vamos, del caso de corrupción más grande que se ha dado en toda la historia de la democracia de este país, llevada a cabo, perpetrada por gente, por gente del Partido Socialista, que es el caso de los jefes de Andalucía. Donde van ya, yo qué sé, pues, sesenta, sesenta y tantos imputados. Y la mayoría socialista, todo. Y varios altos cargos de la Junta de Andalucía. Hombre, si tienes tantas ganas de barra, empieza por tu casa. Que ahí hay mucha tela, ¿eh? Que corta. Ahí tiene mucho trabajo. Mirad, yo, con el, con el poquito que estoy sacando ahora de desempleo casi me dan ganas de comprarle una escoba. Lo que pasa es que con una escoba la voy a tener bastante. A lo mejor habrá que comprarle varias, porque fíjate, fíjate, fíjate si hay donde va a ser ahí. Bien, esas son las cuestiones. Yo creo que se ha aclarado, mirad, cuando las cosas se explican de una manera sencilla, de una manera honrada, sin buscar otras pretensiones, pues yo creo que se explican por sí solas, como yo acabo de hacer en estos momentos. ¿Y qué más puedo decir? Esos dos temas yo creo que están sajados y están bastante claros. Pero, por terminar, hombre, por decirle algo directamente al señor alcalde. Mirad, el señor alcalde ha sido un accidente que ha sufrido Palma del Río. Y lo digo, y digo porque, verá, este hombre, que fue el secretario provincial de los socialistas en Córdoba, resulta de que viene aquí a Palma porque no lo querían en Córdoba. No lo querían. Era una persona que le planteaba muchos problemas a su propio partido. Y viene a Palma en una oportunidad que se da de que hay un alcalde, un alcalde que se va, oye, que se va un alcalde en Palma, se va a Cajasubo. Mandamos a este hombre para allá, italicano, nos lo quitamos de encima, nos lo quitamos de encima de este problema. Y viene un alcalde que a Palma. Y esa es la situación del alcalde. Y él lo aceptó, yo creo que él lo aceptó con agrado, venía a Palma, porque, hay que ponerse en serio, puede decir otras cosas. Él lo aceptó con agrado, yo creo, porque pensó que Palma del Río para él era una oportunidad para desarrollar, pues, sus condiciones de caudillo, ¿no? Las condiciones de caudillo que tenía este alcalde. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues, que la gente, la gente dice que ya tuvieron bastante con un caudillo y no están dispuestos a tener otros aquí en Palma, ¿no? Y ese es el problema que tiene un alcalde, que la gente no le responde. La gente se ha dado cuenta de lo que es y ya está. Así de sencillo. Y por eso le entra el pánico y sale corriendo a los medios de comunicación, pues, disfamando, diciendo cosas por ahí y demás. Es por pánico, puro pánico, no es otra cosa. Él sabrá, él sabrá. Y además él concluyó en sus ruedas de prensa diciendo, hombre, ya está bien, es que la gente está muy harta de estas cosas. Pues, claro que la gente está harta de estas cosas. Y además es que él tiene motivo para estarlo. Está harta de estas cosas y está harta de este alcalde. Y tiene motivo. Y tiene motivo para estar harta. Mira. La gente tiene motivo para estar harta. Y además, yo creo que en las elecciones pasadas, del 25 de mayo, lo dejaron claramente manifiesto en la junta. Donde precisamente el Partido Socialista se ha llevado el mayor varapalo de su historia. Ha sido el partido más castigado. ¿Por qué? Por eso que dice el alcalde. Porque está harta la gente de esas cosas. Pero es que aquí en Palma del Río también. Aquí en Palma del Río solamente ha habido dos partidos que han perdido votos en estas últimas elecciones. Y han sido el PSOE y el Partido Popular. PSOE y PP. Y de los dos partidos que han perdido votos, el que más votos ha perdido ha sido el Partido Socialista. Se ha dejado atrás más de mil votos. Que son muchos votos. Aunque ya puede ir tomando notas del alcalde. Ya puede ir tomando buena nota de eso. Y precisamente, la fuerza más votos, o sea, la que más votos ha sacado en estas elecciones, en Palma del Río, en la Silla y Izquierda Unida. Que ha estado por encima del doble de los votos que sacó en las últimas elecciones. Y que en datos porcentuales se ha situado por más del 15%. O sea, está por encima del 15%. Y ese es el miedo que tiene el alcalde. Eso le asusta. Y le asusta. Y va y arremete, pues, contra la gente de Izquierda Unida. Y contra su coordinador. El coordinador lleva tres días siendo coordinador, ¿eh? No lleva más. Y están mezclando cosas que hacen más de dos años. Pero, en fin, yo ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Que la gente se entere y que tome nota de estas cosas. Y nada más. Yo le paso la palabra al compañero Malolo. Bien, ahí lo dejaba mi compañero. Pero la cuestión sigue. Porque lo que se pone de manifiesto y lo que así se entiende es que lo que ha habido ha sido ni más ni menos que una persecución política y personal. Un alcalde que utiliza su puesto para perseguir a la gente. En este caso le ha ocurrido a un militante de Izquierda Unida. A un militante que, eso sí, formó parte de la mesa negociadora donde Izquierda Unida, al principio de la legislatura, le dijo que no al Partido Socialista. Quizás sea esa una de las razones por las que se permite el lujo de perseguir a la gente. En este caso a un militante de Izquierda Unida. Pero es que hay más casos en Palma del Río. Y que ya tendremos ocasión de conocerlo por las mismas personas que así se han sentido. Que se han sentido perseguidas, como digo. Es muy sospechoso que cuando el punto limpio sale a licitación, se hace por un año. ¿Por qué? Pues precisamente para poder sacarlo por decreto y para no tener que informar a los grupos políticos. Cuando es un servicio que siempre se ha licitado en más de seis años. Pero esta vez se hizo en tan solo un año. Además, utilizando a sabiendas un convenio que no era el que correspondía. Y por eso la propia empresa de CESPA le dice al trabajador que lo tiene que subrogar la nueva judicataria. Pero no lo subroga porque a sabiendas, como digo, el alcalde utiliza un convenio que no es el que corresponde. Sino el convenio que a él le interesa, que a esos palmeños le interesa, para dejar en paro a un padre con dos hijos en edad de estudio. Y que además, decimos desde Izquierda Unida, que es algo a lo que creo que no se acostumbra el señor alcalde. Porque muchísimo tiempo ha estado en la capital y no se da cuenta que esto es un pueblo. Y que en el pueblo nos conocemos todos y se conocen absolutamente todas las cosas y los quehaceres de la gente que vive en ese pueblo. Porque es chiquito. Decir que desde Izquierda Unida jamás en la vida ninguno de nuestros militantes, ni este partido político, ha perseguido objetivos personales. Lo que pasa es que, como digo, es un pueblo y entre muchas de las otras, de las muchísimas personas que hemos defendido, pues esta vez le ha tocado a un militante de Izquierda Unida. Simple y llanamente. Pero es que por ser militante ya no tiene derecho a la defensa para nada. Para nada. Decir, pues que también otra de las cuestiones que se quedan totalmente claras en esta rueda de prensa, que el señor alcalde, que también es secretario del Partido Socialista en Palma del Río, pues que también se pone de manifiesto el entendimiento, el buen entendimiento que existe entre el bipartidismo. Lo bien que se lleva el bipartidismo. También que, en fin, que vamos a esperar de un alcalde y del Partido Socialista en Palma del Río, que siempre se ha caracterizado y que siempre lo que ha hecho es la defensa de las empresas. Él, si es necesario, encubriéndolas y ahorrándoles costos. Y, sin embargo, yendo en contra de los trabajadores y yendo en contra del empleo de calidad. Desde luego, esto es algo en lo que Izquierda Unida está más en contra y que lo único que vamos a hacer es seguir empeñado. Izquierda Unida seguirá empeñada en el buen uso del dinero público. Y haremos todas las investigaciones y todas las preguntas que creamos oportunas para que el dinero público tenga un buen fin. Y para que, además, no sirva para esclavizar y para explotar a los propios trabajadores que, a su vez, son quienes dan ese dinero al ayuntamiento. Por lo tanto, decir, en cuestiones en las que me sentí aludido por la anterior rueda de prensa que hacíamos, que nos volvemos a manifestar en decir la dejadez que tiene el equipo de gobierno y la falta de control que tiene sobre el dinero público, porque hay unas cuestiones que no se pueden pasar sobre la mesa y que podrás divagar y podrás mezclar e intentar confundir, pero que aquí hay una cuestión. Y es que cuatro meses después, con hechos probados, de que la empresa que ha hecho el Museo del Cordobés, que estaba echando 55 horas semanales, cuando el convenio dice que se tiene que echar 40 horas semanales, y que además de haber sido sancionada por la inspección de trabajo, por tener un trabajador de baja sin cotizar a la Seguridad Social en su obra, esos son hechos contratados, pues bien, ni el alcalde ni el Partido Socialista en Palma del Río le pone sanción alguna a esta empresa. No le ha puesto sanción alguna cuando hay un pliego de condiciones por los que se recogen sanciones. Pero es que además nada habla el señor Arcarde de la empresa del mantenimiento de los jardines. Han pasado cinco meses y a este grupo político aún no le ha dejado ver los TC1 y los TC2. Se dedica a divagar, a confundir y a darnos información que nosotros no solicitamos. Nosotros hemos solicitado ver los TC1 y los TC2. No lo debería de haber hecho automáticamente, rápidamente, y sin embargo ha dejado pasar cinco meses para que esta empresa se fabrique su coartada y así poder salir del paso. Decíamos entonces, y volvemos a decir, que no entendemos qué interés puede tener el Arcarde en proteger a dos empresas que para más INRI son extranjeras. Y que además una de ellas, la del mantenimiento de los jardines, cambió su nombre cuando se vio en los papeles de Bárcenas como que daba sobre al Partido Popular. Y curiosamente, en ese mismo momento, cambia su nombre. Curiosamente. Por lo tanto, decir que claramente el Partido Socialista en Palma del Río no hace otra cosa que la de encubrir a las empresas. Que nos da información que no pedimos y que dilata en el tiempo nuestras peticiones para que las empresas fabriquen sus propias coartadas, simple y llanamente. Y estos son realidades. Estos son realidades que se pueden constatar y que ustedes, pues, al asistir a los plenos, pues, sabéis y constatáis mes a mes. Que les venimos preguntando y no obtenemos respuestas. Pero es que para más INRI, si se me ofrece y se me dice que se me ponen a disposición los TC1 y los TC2 de la empresa INCO, que en ese momento no los solicité, y sin embargo me dicen que en el caso de la empresa de mantenimiento de los jardines está protegida por la ley de datos personales. Esa doble vara de medir no nos deja más remedio que sospechar de que este alcalde y que el Partido Socialista en Palma del Río, pues, esconde un interés que nosotros desde luego desconocemos. Pero que, como digo, vamos a mostrar todo nuestro interés en que el uso del dinero público sea provechoso para Palma del Río. Nada más y muchas gracias.